Hola, mi nombre es Catalina Álvarez Hernando y actualmente estoy estudiando licenciatura en Astrofísica en la Universidad Técnica Federico Santa María. Decidí entrar a estudiar Astrofísica porque tengo muchas ganas de aprender a entender cómo funciona el mundo en que vivimos, saber qué hay más allá del planeta Tierra y creo que esta ciencia es primordial para eso. Lo más emocionante de mi campo de estudio es que nunca se deja de aprender. Entonces todo lo que voy estudiando, entendiendo es la base o son herramientas para en un futuro poder seguir investigando y descubriendo cómo funciona el universo. En 10 años espero poder haber terminado mi carrera, tener un magíster en un área que me guste y poder estar trabajando en un centro de investigación con un equipo de trabajo motivado a hacer ciencia y a divulgarla a lo largo de todo Chile. Es importante porque en cualquier equipo de trabajo se necesitan distintas personas con distintas ideas y distintos puntos de vista. Entonces si logramos disminuir la brecha de género estoy segura de que la ciencia podrá llegar mucho más lejos.